Tres visivos, puntos tan importantes que usted lo comparta con sus amistades para que todos puedan disfrutar de la liga más dura del Caribe, el BCN. Jader a larga distancia, punta a fuego. Excelente recuperación defensiva de Erazo. Ángel trató de brincarle encima para evitar el bloqueo y por eso ahorro el tiro. Holly Jefferson le están dando el espacio a media distancia. Pecado Morta, la pilla. De estos vaqueros y de Ángel Rodríguez en particular. Holly Jefferson, pase con Jorge Bryan, la pinta muy fácil y sin Jefferson. La machina atlética. Holly ante Mojica, ahora ante Doolittle. Pase con Jorge Bryan, añade dos. Jorge Bryan vía. Holly Jefferson, ante Christian Doolittle, decide atacar. Suelta cortito, el ganado de Holly Jefferson. Benito. Va a atacar el relobo del balón de Holly Jefferson. Viene Holly. Holly ataca, sale de oro. Entonces Jefferson está tratando de empujar la marcha. Vayamundo vino todas esas. Y Holly se ha visto un poco fuera de ahí. Larga distancia, no pudo, rebote de Moni. Ahí viene Jefferson, qué bien la hizo. Jefferson ataca. Claro que va a ganar esto de Holly Jefferson. Y contestó, pero son seis puntos al hilo de Randa y Holly Jefferson los que despegan a San Germán por cuatro. Nadie sabe cómo suelto. Primero se la pasa. Ante Yeider. Sigue Ángel. El pase con el cubanazo, robo de balón. Oportunidad para San Germán. Josué Razo. Muy fácil. Y si el ganado. Yeider. Ante Monjica. Holly Jefferson. Jorge Bryan. Castilla. El ganado de Jorge. En el segundo parcial y anota su tercer triple. Un punto seis de siete ocho nueve. Holly Jefferson ante Romero. A media distancia. Es. Holly. Jadel Fernández. Will Daniels. Pase cruzado con Holly Jefferson. Ante Monjica. Lo va llevando a su hábitat. A media distancia. Ya apretó. Calentó Holly Jefferson. Llevar hasta la zona de tres segundos. Para tratar de sacar de provecho que tiene un cuadro alto. No sabe fallar, Javier. Estoy sorprendido. Uno de los mejores tiradores a larga distancia que tiene Puerto Rico. Holly Jefferson ante Doolittle. A media distancia. Ya calentó. Ya calentó. Allá alante Thompson le puso. Pase con Pela Coco. Holly Jefferson. Ante Doolittle. Cortina de Pela Coco. Holly ataca. Holly anota. Es Holly Jefferson. Diez en este parcial. Y lo de Romero impresionante. Will Daniels. Antes Romero. Castilla. El canasto de Will Daniels. Holly Jefferson ante Christian Doolittle. Porcina de Will Daniels. Porcina de Will Daniels. Jefferson ante Romero. La va a hacer Holly Jefferson. Pase con herazo. Muy fácil. Easy. El canasto. Un minuto para cerrar el juego. La tiene Holly. Jader adiós Kupai. Jefferson mataca. Alante Doolittle. Will Daniels. A larga distancia. Apunta a fuego. Para silenciar momentáneamente. A la fanaticada atlética. ¿En qué momento llegó el triple? Holly Jefferson. Respuesta inmediata. Respuesta inmediata.